bueno para hacer el logo lo más rápido posible que mete en photoshop este muchacho donde le he visto los vídeos lo que hace usa esta página que el logo macr.com vale lo primero es un tutorial next 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 vale entonces lo primero que vamos a crear es un faz y con que un fab y con punta y con esto vale para que al lado el nombre de la página web salga aquí algo no vamos a poner tampoco nos vamos a matar mucho a text a arriba porque fue no me gusta vamos dir a 3 años vale vamos a poner que no me gusta ninguna que le vamos a hacer no no simple a ups él no 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 aplicaciones web venga, como pajarito en navegador pero bueno a ver y no le voy a dar más se va un poquito mejor vamos a poner color verde y verde vale cuando pueda esto está regulero esto es el navegador que no que no fufa bien vamos a poner el navegador ahí se cambia de color bueno pues así se va a quedar lo vamos a guardar vale y se guarda en formato png que es un formato que tiene el fondo transparente ok lo vamos a guardar lo vamos a poner aquí cuando pueda lo vamos a guardar aquí aquí imágenes vale lo vamos a guardar aquí Esta la vamos a llamar, por ahora, FAFICOM. Vamos a poner aplicaciones. Ya vemos lo lentito que va, se lo tomo con tranquilidad, total, ¿qué vamos a hacer? La vida. A ver, aplicaciones. Y luego en otro texto aquí debajo. Vamos a poner un logo y una imagen. Vamos a poner... ¿Qué le ponemos? Que esté chulo. Venga, lo he ordenado mismo. Tampoco... Y... ¿Qué va? Bueno, nada. Lo ponemos guardar. Esta la vamos a llamar. Logo. Es aquí en la página que hay que darle crédito. ¿Vale? Copio los créditos. Ahora cuando ponga abajo de la página puedo poner los créditos. ¿Vale? Nuevo. Documento de texto. Crédito logo. Y ya veré donde los pongo. Mira, me lo dañaron ese timelito. Qué bien. Guardar. Pues nada, así puedo crear los logos rápidamente. Ok. Gracias. Gracias.